Problema 4 del grupo 2 del libro de geometría analítica de Charles Lehman. Nos piden demostrar que los tres puntos, 12,1 menos 3, menos 2 y 2, menos 1 son colineales, es decir, que están contenidos sobre la misma línea recta. Según el orden de los temas de este libro, en el grupo 2 todavía no se ha visto el concepto de línea recta y por lo tanto las ecuaciones. Así es que hay que resolver este problema utilizando el concepto de distancia entre dos puntos. Para esto lo que vamos a hacer es denotar los puntos de la siguiente forma. Este será el punto A, este el punto B y el punto C. En realidad no es necesario hacer una gráfica, pero para hacer más ilustrativo el problema vamos a localizar esos puntos en el plano cartesiano, vamos a llamarles A, B y C y entonces vamos a demostrar que están contenidos sobre una misma recta. Como podemos ver, el punto C es el que está localizado en el primer cuadrante, es decir, es el de coordenadas 12,1. Luego el punto B está localizado en el cuarto cuadrante, es decir, debe de tener una X positiva y una Y negativa, entonces sería el 2, menos 1. Y finalmente el punto A es el punto que está en el tercer cuadrante, el de menos 3, menos 2. Ahora, vamos a demostrar que estos puntos son colineales. Colineales quiere decir que están sobre la misma línea recta. ¿Qué pasaría si los puntos no quedaran sobre la misma recta? Entonces sucedería que A, B y C necesariamente tendrían que estar formando un triángulo. Y entonces, si están formando un triángulo, la distancia de A a C no va a ser igual a la suma de la distancia de A a B con la distancia de B a C. En realidad, lo que sucede es que la distancia de A a C es menor que la suma de las distancias de A a B con B a C. A esto se le conoce como la desigualdad del triángulo. Pero, ¿qué ocurre entonces aquí? Si los tres puntos están contenidos en la misma recta, se tiene que satisfacer que la distancia de A a C debe de ser la suma de la distancia de A a B con la distancia de B a C. Eso ocurre solo si los puntos están sobre la misma recta. Vamos ahora a obtener las distancias. Comenzamos con la mayor distancia, es decir, la distancia entre los puntos extremos que es A a C. Entonces, por la fórmula de distancia entre dos puntos, tendremos que A a C es la raíz cuadrada de X a menos X a al cuadrado Sustituimos los valores de las coordenadas, entonces nos quedará la raíz cuadrada de X a. X a equivale a menos 3. Hay que ver que el punto A es el de menos 3, menos 2, menos el valor de X c. El valor de X c es 12. Como es positivo, se sustituye directamente, le afecta el signo negativo. Entonces, esto va elevado al cuadrado. Más la distancia Y a, perdón, la coordenada Y a, la coordenada Y a es menos 2. Y a eso le vamos a restar la coordenada Y c, que es 1. Entonces, quedaría menos 2 menos 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones de simplificación, menos 3 menos 2 se daría menos 15, entonces menos 15 al cuadrado. Y menos 2 con menos 1 simplificado da menos 3. Esto va al cuadrado también. Menos 15 al cuadrado es igual a 225, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 225. Y a esto se le está sumando el menos 3 al cuadrado, que da 9 positivo. Entonces, siempre es una suma porque valores negativos elevados al cuadrado dan positivos. Y la fórmula de distancia entre dos puntos establece una suma de esas diferencias al cuadrado. 225 más 9 dará 234. Nos queda entonces que la distancia del punto A al punto C es la raíz cuadrada de 234. Sin embargo, la raíz cuadrada de 234, dado que el 234 se puede factorizar como 9 por 26, entonces al hacer una separación de raíz cuadrada de 234 es raíz de 9 por raíz de 26. Y como raíz de 9 equivale a 3, nos quedará entonces que la distancia de A a C es 3 por raíz de 26. Esto es aproximadamente 15.3 unidades de longitud, es decir, es lo que mide la distancia. Sin embargo, hay que acostumbrarnos en geometría analítica a dejar expresados los resultados en función de la raíz. Entonces, vamos ahora a obtener la distancia del punto A al punto B. Entonces, por la misma fórmula vamos a tener la raíz cuadrada de xA menos xB, esto elevado al cuadrado, sumado con yA menos yB y esto elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores en esas diferencias para después elevarlas al cuadrado, nos quedará lo siguiente. Raíz cuadrada de xA, que es menos 3, y a eso le estamos restando el xB, que es 2 positivo. Entonces, quedará menos 3 menos 2, esto elevado al cuadrado. Esto se suma con la diferencia de yA menos yB elevado al cuadrado. El yA equivale a menos 2 y el yB equivale a menos 1. Como yB es negativo y se va a sustituir en una diferencia, o sea, el signo menos le afectaría al menos 1 y menos por menos va a cambiar a más 1. Esto se eleva al cuadrado y entonces vamos a obtener las diferencias y elevar al cuadrado. Menos 3 con menos 2 daría menos 5 elevado al cuadrado y eso sumado con menos 2 más 1 da menos 1 elevado al cuadrado. Menos 5 elevado al cuadrado da 25 más menos 1 elevado al cuadrado daría 1 y la raíz de 25 más 1 da raíz de 26, que no se puede simplificar porque 26 se factoriza como 13 por 2 y 3 es un número primo, no es cuadrado al igual que el 2, así es que no es simplificable. Vamos a expresar, por lo tanto, la distancia de A a B como raíz de 26. Y por último, la distancia de B a C, vamos a determinarla otra vez por distancia entre dos puntos como la raíz cuadrada de XB menos XC al cuadrado más YB menos YC y al cuadrado. Sustituimos las coordenadas, entonces nos quedará XB equivale a 2, a eso le estamos restando el XC que es 12. Entonces quedará 2 menos 12, esto elevado al cuadrado, más YB que equivale a menos 1 y a esto le estamos restando el YC que equivale a menos 1 y esto va elevado al cuadrado. Hacemos la simplificación, 2 menos 12 quedará menos 10, esto elevado al cuadrado y menos 1 con menos 1 da menos 2, esto va elevado al cuadrado. Dentro de la raíz, entonces tenemos menos 10 al cuadrado quedará 100 y menos 2 al cuadrado dará 4, esto por lo tanto nos queda la raíz cuadrada de 104. Para no depender de decimales, entonces vamos a analizar o vamos a ver que raíz de 104 se puede factorizar como 4 por 26 y dado que en la separación de los dos factores como dos raíces nos quedaría raíz de 4 por raíz de 26, dado que raíz de 4 equivale a 2, nos quedaría 2 por raíz de 26, o sea que raíz de 104 es dos veces raíz de 26. Esto es aproximadamente 10.2 unidades de longitud. Sin embargo, como ya lo mencioné, hay que dejar expresado por medio de la raíz. Así es que la distancia de B a C será 2 raíz de 26. Finalmente, vamos a comprobar que la suma de la distancia de A a B con la distancia de B a C tiene que dar el total de la longitud, es decir, la distancia de A a C. Si eso se satisface, entonces los tres puntos están sobre una línea recta. Y es muy claro, si la distancia A a B, que es raíz de 26, se suma con la distancia B a C, que es dos veces raíz de 26, sumar raíz de 26 con dos veces raíz de 26, dará tres veces raíz de 26, que como podemos ver es la distancia A a C. Con esto se satisface que la suma de esas dos distancias A a B y B a C da el total a C y los tres puntos estarán contenidos en la misma recta.